La anuencia de todos los distritos, que fue la reunión inaugural, lo hicimos después en Rojas y ahora lo hacemos en Salto. Nuestro agradecimiento es fundamental a Virginia, a la provincia de Buenos Aires, a la gobernadora, que sigue batallando sin sucesar para que esto sea una realidad, y a todos los partidos que componen de una u otra manera, y la mancomunión de ideas, como dije hace un ratito, la mancomunión de ideas que tenemos, para que podamos trabajar todos en conjunto, es decir que Rojas no le tire el agua a Salto, y Salto no le tire el agua a Recifes, y a su vez a Rojas no le tire el agua a Colón, es decir que hagamos un trabajo en conjunto, el tema que se trata hoy es un tema realmente de suma importancia, porque es toda la parte de alerta temprana, es decir que entre los municipios estemos avisados, con todos los especialistas que están en este momento, estemos avisados de cuando venga una inundación como la que hemos adolecido en el mes de diciembre y en el mes de enero, y por supuesto la gran inundación que tuvimos en Salto, allá por septiembre del año, si no me equivoco, 2015. Pero bueno, la idea es trabajar en conjunto, esto no parar, las obras esperemos que estén en marcha, las licitaciones aparentemente, dice Virginia que a lo mejor estamos un poco más lentos que en otras cuencas, pero las licitaciones van a estar en marcha, nosotros creemos que va a ser así, nosotros mucho necesitamos de esas licitaciones, bueno, algún atisbo de esas licitaciones tuvimos acá, con la limpieza del Acacio Negro en toda la ribera, en toda la ribera del río Salto, desde el puente, desde el puente de fierro hasta el barrio más desprotegido que tenemos, que es el barrio Trocha, y bueno, vamos a seguir trabajando, yo creo que el tema clave y fundamental es la limpieza del río Salto, del río Salto, perdón, de la cuenca del río Recife, que en eso estamos incluidos nosotros, se va a limpiar hasta Salto, se va a hacer en varios tramos, pero estamos esperanzados que eso nos va a dar un resultado, nos va a dar un handicap importante para que, para minimizar, por lo menos si las inundaciones son grandes, para minimizar las inundaciones, y por supuesto las alcantarillas alivianadoras sobre el puente de la ruta 32, y hemos pedido también sobre el puente del Valentín Vergara también. Es decir que lo que queremos es trabajar en conjunto, recién me comuniqué con el intendente de Colón, con Pito Casi, que mandó su apoyo a todo lo que estamos haciendo, lo mismo pasa con Martínez, lo mismo pasa con Olaeta, lo mismo pasa con Claudio Rossi, es decir que la idea es trabajar en conjunto. Yo creo que con paciencia y con mucha dedicación, como lo está haciendo Virginia y como lo está haciendo la provincia, nosotros vamos a lograr nuestro cometido. A nuestros vecinos ribereños que tan preocupados están, nosotros también estamos preocupados. Para nosotros las inundaciones son un flagelo que realmente nos preocupa mucho y creemos tener un equipo de gente ahora con sustanciado y con ganas de trabajar. ¡Gracias!